Mi domino ¿Dónde los mataron? ¿En el downtown? En el hospital Es que estoy estafado ahí Siempre morimos en el hospital, creo Aparte en todos lados, sí No, pero nunca llegamos lejos en el hospital ¿Este fue el primer juego de Mariana? ¿Bueno, el anterior? ¿O el segundo? ¿Primero? No, por segundo Ah, y aquí este, cuando los matas, primero se caen y tienen que rematarlos Seguimos 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 ¿Qué? No sé ¿Qué? ¿Murió con su granada? La cosa negra La cosa negra Ah ¿A quién le toca marcar? A ver, creo que yo Yo marqué el pasado No, yo marqué el primero Si Mi ¿Por qué? ¿Dónde que va? A ver Carlos Ah, Carlos entonces. ¿Dónde, Carlos? Este, este, este. Ya, ya, ya. Nada más aviétate y no abras tus paracaídas que se abras solito. Lo peor que puede pasar es que te rompas las piernas. Ahí, SMG. Creo que... Venía cayéndolo. ¿Cómo agarró esta? Toma. Mira, flaquita. Póntela. Póntela. Y agarra las armas allí. Ahí hay otra. Con la ruedita del mouse o con tu? O con uno y dos cambias de arma. ¡Todo suplica! ¡Todo suplica! ¡Vamos a un poco! ¡Todo suplica! ¡Todo suplica! No. Ya lo tiraron al de policía? No. Ok. El delgadero. El delgadero hay gente. Sí. Hay varias armas aquí. Panepito. Sí. Vamos a comprarlo. No. 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 Mariana se quedó tras 20. La gente no es Superstar. Entonces la gente se va por acá. Por este lado, por este lado. Mira, en esa cosa agarras tu loadout. Ahorita no tienes, pero... La gente es mejor pegarte unas de estas. Aja, de hecho mejor agarras una de estas. De estas armas. Ahí marcamos una. Armas rotas. Aja, ese. Están las zapatos? No, marca los zapatos. No, marca los zapatos. Esa es la morada Yo estoy tarde de speed, no había movers Yo lo vi Se acordeon Otro lado Pasa el blacón, maldito Otro lado Se están moviendo a este lado La unidad a este Marca verde Soy Shrek Gracias, soy Shrek Remátenlo si pueden, no? Nada más la unir No lo veo Pero cómo te sientes al matar a Shrek? Como un hereje, obviamente Uy, 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 ya me baja de aquí Están allá Están allá Están allá A ver Están con la fuerza allá ¡Vamos! 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 No te ambiste ¡Vamos! ¡Ya lo vi! ¡Uy! ¡Está detrás de mí! ¡Cállate al sitio! ¡Todos al bulag! ¡Wiii! Yo creo que tu te con Kiko es gay No lo sé, parece que anda gay para mí ¡Está detrás de mí! Escucha, soldado ¡Ven aquí! Y regresas a la línea de frente Pero si perdas... ¡Ahhh, sí! ¡Vamos a ganar tu libertad, soldado! ¡Ahh, listo! ¡Ereselol! Toda tu libertad, ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lloadout? ¿A cuál de los dos? Bueno, al que ya fue Carlos, al que ya fue Carlos Ok, esos siguen ahí ¡Ahí sí! No puedo agarrar policía ¿En serio? ¿Cómo no? Yo sí Ya habíamos agarrado mis cosas Llevamos por allá por dos Por allá por tres No, se movieron hacia dos y dos Muerte segura A ver mi No, agarraron mis armas Mejor agarrarte el mío, está ahí atrás Mejó agarrarte el mío, está ahí atrás Mejó agarrar el sniper rifle ¿Para dónde? Vale, ¿Para dónde? Ah, ahí están disparando Con mis rifles Eh... No, 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 se halló Este... Marca morada Ahí, ahí están disparando Ah, ya lo tengo por dos Es ese Es ese Buena, ahí atrás Ahí ¿Anda duro está ese gato? Ahí tiene esa variable La X, yo Ay... La X Es una variable Si no, si no No, no Iba a decir algo similar Pero... No lo dije No es seguro A su mano Ahí está en verdad Bueno Kiko, déjame munición Perro Y placas ¿Dónde está el otro? No se alcanza para Mariana Si Ok No, no hay una tienda Ah, les he dado Bueno, estos güey se deben echarle cosas, eh Yo la compro y... Cubranme Ya lo vi Están los que nos mataron Está arriba del edificio El edificio El edificio El marca morada Si, ya lo marcé Voy a comprar Uy, estoy entendiendo En la tienda, precisamente Uno bajó Ok Están aumentando aquí Están aumentando aquí Y... 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 Todavía es súper lejos Todavía es súper lejos Depende del buen cuchiflon Ah, no... Cuchiflito agarró el que no era no había encontrado todo por aquí a ver si hay un terror ahí saca, sea para uno al menos ahí está uno ¿por qué llevas un hacha? no sé que si, ahí tienes ¿por qué tienes un hacha? ¿por qué no? ¿está encontrando? aquí va a revivir ¿alina? Mariana se murió primero ella murió muy rápido puerta ah sí, aquí hay una regla el primero que se muere es el primero que se muere y el primero que revives aquí hay armas si quieres o podrías agarrar tu loadout tiene pero los perks aunque sea voy a ver la perspectiva de Mariana ya les alcanza para otro que arma traes de secundaria ¿yo? no, Mariana no, Mariana ¿quién se murió después? regresate por la kilo ya ese no va Carlos es que ahí se murió ah que perro si ya Carlos creo no, de hecho ya me morí después ¿pero por qué a mí me remataron? a ti se bajaron antes no, les robaron el helicóptero sal de ahí que ya valgas mucha suerte mucha suerte no, por ahí no por ahí estargas qué suerte por dónde por ahí corre, 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 corre a la derecha si corres hacia las puertas las abres de portazo como a Shrek ¿lo logró? ah Mariana lo logró si lo logró vale en todo el gas vale en todo el gas vale, ¿dónde? están en las cilas este rifle está horrible ve con ellos ve con ellos que bajé este moving position no tengo muchas balas, eh pero no tengo muchas balas no tengo balas, eh uy, siné le dieron ¿te alcanzas a revivirlo? si, está arriba de ti sube a revivirlo y de aquí corremos, man no 25 mil gas lleva a tu tiro ah, me sé por dónde estaba yo, eh yes voy a abrir uno abajo del edificio ¿Lo bajaste? No Estoy corriendo como puedo No, no lo veo Ah, ya lo vi Viene de hecho detrás por allá Ya, ahora si ya Ya, ahora si ya Ya tiene sus perks, porque No lo veía bien en el sniper Ya lo vi, está aquí Son dos, eh, les voy a dar Che, son dos Está andando Está batido por detrás de mí Bien Nice aim bot, Carlos De detrás de detrás Está andando a marico, pero no parece Ay, 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 ya está macho ¿Quién dice marico? Ya, ya me he hecho Te lo recié lo PINCHE Esa es la chance de jugar de Nuevo modo Sale, nos vemos